En conferencia de prensa, el presidente regional Javier Alvarado y el titular del Automóvil Club Perú, Eduardo Chachi Diboz, dieron a conocer los detalles de la última fecha del campeonato Rally Clausura 2012, Copa Gobierno Regional de Lima, a desarrollarse este sábado 17 y domingo 18 de noviembre en la provincia de Guaura. Se informó que la primera jornada de competencia iniciará al mediodía con una partida simbólica desde la plazuela de Luriyama, distrito de Santa María. No obstante, la carrera comenzará a las 2 y 30 desde Uvilcaguaura y La Encantada, respectivamente. Al siguiente día, los pilotos correrán a partir de las 8 de la mañana, pues la premiación será a las 2 y 30 de la tarde. El apoyo que tenemos del gobierno regional con la seguridad que nos viene la policía hace que sea un rally seguro, con buenas pistas, en una zona cerca a Lima, donde hay un buen clima, donde hay un buen turismo, donde hay buena gastronomía. Entonces, esto sumado a un campeonato que se ha venido rezando en Quilmaná, en Cañete, en Asia, hace que el campeonato sea variado y sea un incentivo para los pilotos y además una actividad que da deleite a todas las poblaciones por las que corremos. El presidente de la ACP, Eduardo Dibos, dio la relación de los pilotos que participarán en las diversas categorías y pruebas, entre los que destacan Roberto Pardo, Raúl Orlandini, Richard Palomino, Raúl Pellín, Juan Amui, Luis Alaiza, Diego Weber, todos ellos, pugnarán por conseguir el ansiado trofeo que será entregado por el presidente Javier Alvarado. En tanto, la autoridad regional contó que la maquinaria del gobierno regional de Lima ha ejecutado la apertura de 6.5 kilómetros de trocha carrozable para unir los poblados de Huacán y San José, a fin de completar el circuito automovilístico. La región asumió el compromiso de abrir una trocha de 6 kilómetros, porque antes había un tramo pero que no giraba completamente. Ahora, con este trabajo de 6 kilómetros, hemos invertido más de 150.000 nuevos soles, va a permitir que ya sea una ruta preestablecida para los rallies a futuro. Entonces, el próximo año habrá también otra competencia de Huacho, habrá otro movimiento económico enorme, habrá una promoción turística bastante fuerte y así queremos seguir apoyando con las nuevas rutas. Ante ello, Chachi Dibos destacó el compromiso del presidente Javier Alvarado por contribuir en la realización del Rally 2012 que organiza la asociación que preside. Como organizadores de los rallies, es importantísimo que haya un apoyo del gobierno regional, que apoyo de las autoridades locales, porque corremos por las rutas nacionales, por las vías de la región, por las vías de los distritos, y si no hay un buen mantenimiento, el rally no tiene una buena ruta. Y en este caso, con el apoyo del gobierno regional, tenemos unas rutas de primer nivel. Y eso hace que los pilotos, claro, esa es una última fecha, siempre hay menos pilotos que antes, pero los pilotos cuando vean que hay un apoyo del gobierno regional, cuando vean que hay un apoyo de las autoridades locales, van a querer participar en los rallies, porque van a saber que van a poder correr en pistas buenas, no van a poder romper sus autos. Imagínate tú que uno salga a correr con pistas malas, entonces no les provoca, porque terminan rompiendo sus autos. Entonces, ese apoyo que tenemos del gobierno regional, con la seguridad que nos viene la policía, hace que sea un rally seguro. Mis hermanos de la provincia de Guaura, que nos acompañen a esta competencia, vayan con sus familias, hay sitios ya predestinados en la ruta, donde pueden estar sin ningún problema con las medidas de seguridad. Vayan a alentar a los competidores, van a ir los grandes corredores, los más famosos que tenemos en Perú y los más destacados, estarán en la provincia de Guaura. Eso eleva el nivel de la competencia y es importante apoyarlos. Así que una invitación a todos mis hermanos de Santa María, de Guaura, de Humaya, de Carquín, de todos los distritos que vayan a apoyar a nuestros competidores. Así que los esperamos. ¡Gracias!